¡Gracias! El campeón Guardiola Aparece Alves, incluso lo intenta como el anterior jugado del brasileño A la izquierda para Messi Messi no llega Uy, que pelotazo de Messi al público Lo ha matado Y tiran de todo al césped ahora mismo Vamos, básicamente las banderitas Está fuera de lugar Aunque sea un gesto de frustración porque no llegas a la pelota Está fuera de lugar Y le dice que es que si está loco a León A esa distancia Kiko, tú que has sido futbolista Y el otro tranquilo Un pelotazo Bueno, pide Mourinho calma al público Esa distancia es un Un cerramiento Eso es desconsideración Lo ha dicho Enrique Es desconsideración Ahora Es desconsideración Controlar el ambiente en estos instantes En la caldera del campo Bueno, pues se ha liado al final Esto nos ha llevado al minuto 51 de juego Es decir, estamos seis minutos por fuera Más allá del tiempo reglamentado ¡Gracias! 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 Se le quita de encima El siguiente es Pedro Ronaldo le suelta un par de empujones Eso acaba por alterar los ánimos El ambiente se encrespa Y Valdés parece el más fuera de sí Va desde la portería a por él Fijaos Cristiano aguanta la rabia Se muerde la lengua Y aprieta su puño derecho El lío continúa Cristiano hace un gesto inequívoco ¿Estás loco? Felicia Valdés Todos le miran Y Valdés vuelve a por él Comienza esta discusión Se citan fuera Pepe intenta calmarle Y ya le dice esto a Cristiano Pepe también pide tranquilidad Ahora va a por él Iniesta y Sabi Turno para Puyol El ánimo se templa Y Sabi Alonso Reclimina a Pepe la acción La jugada marca el clásico La jugada a buen seguro Tardará mucho en olvidarse La Cristiano Ronaldo Primera! 0-1 Olmenoso 2-3 2-0 2-0 2-0 4-0 El un par de torneo El biel que quiere jugar Para Raúl Lava Posición de Clamentaria La atsión para Real Madrid La vesbarata ¡Michael Reisiger! ¡Ay, partido en el Camp Nou! Sí, Madrid. A la vez que parece que despierta Muy bien Pabón Sacando una contra importante Incluso intentando llegar arriba a ver si había algún centro el Madrid que en los últimos minutos está combinando bien por lo menos no la pierde con tanta facilidad intentando por banda llegan al antes ha habido tiempo que se han redado un poco pero sí que el Madrid parece que intenta llegar un poquito más bueno pues el hombre hacía un gesto mitad irónico con una botella de un defensor que además él es patrocinado por ese refresco vamos está preparando más de un ver más es la primera vez que va a sacar un córner desde ahí desde el partido y así están los ánimos estamos viendo a Ubermars yo creo que era un cambio que se intuía es mucho más profundo es mucho más desequilibrante que Mota pero quizás a la hora de defender y estar más desequilibrado con Mota está más equilibrado a la hora de defenderse porque porque le está ayudando muchísimo Mota a Cocu y Ubermars no es un jugador tan tan bueno y tan bueno tácticamente como es Mota y qué bonito gesto de Puyol de Andoni y de Cocu pidió tranquilidad al público además yo creo que es un momento donde el Barça necesita el apoyo del público es un momento importante y esto no le viene bien al Barça el Madrid está pues más tranquilo es una pena que ahora no se pare el juego así ¿no? bueno pues ahí vemos el palco presidencial primera línea estaba Gaspar Juan Florentino segunda línea entre otros Gabriel Marturrol vicepresidente del FC Barcelona Carlos Naval está dentro del terreno de juego el juego parado y en una fiesta que debe ser solo, única y exclusivamente futbolística pues estos incidentes la desluce parece que le ha dado aire el cambio de de McManaman y el cambio del canterano por la banda izquierda le ha dado bastante aire al Real Madrid que se ha estirado y que incluso por esta banda izquierda por medio de Bravo ha tenido su oportunidad bueno vamos a ver porque ahí se están comentando muchas cosas está pidiendo calma a Puyol manover más continúa ese es el gesto irónico que hacía Luis Vigo con esa botella de refresco bueno por un momento ha habido un gesto así el típico gesto de cuando se acaba pues vamos a ver si a través de la megafonía se tranquilizan los ánimos y puede sacar desde ahí Luis Vigo que de verdad es que esto es un partido de fútbol solo pero no el jugador del Real Madrid saliendo entre policías ese balón cerrado Bonano metió la mano para evitar lo que hubiera podido ser el gol del Real Madrid iba dentro esa pelota después de la presión a Vigo parece desde esta perspectiva iba adentro ¿eh? sí, sí estuvo muy atento aparte que Bonano tiene mucha altura el partido hemos visto que el córner se lo tiró muy cerrado se venenó mucho no iba con mucha fuerza pero sí que se podía ver complicado bueno pues señoras y señores chapó para Carlos Puyol ahí le tienen espléndido Carlos Puyol pidiendo calma al público pidiendo calma desesperado Carlos Puyol pidiendo calma gesto serio tremendamente tenso y vamos a ver vamos a ver porque los jugadores del Real Madrid por un momento se están viniendo al túnel de vestuarios con vocación de poderse retirar del partido vamos a ver señoras y señores porque el escándalo ahora mismo es terrible los jugadores del Real Madrid les ponen ver y a través de la megafonía se está pidiendo que vuelva la calma que vuelva la calma la verdad es que los que así piensan que ayudan al fútbol de Barcelona es evidente que lo único que está haciendo es perjudicarles Luis en lo que es en el animal el partido pues por por estos pequeños incidentes se puede romper se ha cortado el ritmo y es una pena no hombre los jugadores de Madrid pero bueno es que sacar un corre con estas condiciones pues es muy complicado también porque prácticamente ni te centra estás un poco pendiente de lo que te van a tirar entonces es peligroso es peligroso es que entre unas cosas y otras vamos a ver el gesto serio de los miembros del palco presencial y vamos a Le Maim en fin ya ven ya ven los gestos en algún caso de muy mal gusto bueno están están los jugadores del Real Madrid se meten al vestuario vamos a ver porque esto esto es esto es realmente grave los jugadores del Real Madrid se meten al vestuario Luis Vigo ha dado un balonazo al balón sí un balonazo a la pelota un chustazo impresionante y ha mandado el balón al centro del Césped lo que todavía pues ha incrementado los silbidos un balonazo a la pelota